Un guau, un guau sabroso, es una tradición, pero no quiero verlo Oigan y que se cante como es, y que se cante como es Como van a decir, el ficano está molesto, el ficano me está llamando PONERO, PONERO Sé que aquí tengo que el guau, 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 y eso me mueve a spark Y guau, 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 flashlight, y eso me mueve a spark Y guau, guau, dos días me dan la adicción y la bañan por esa cuchara Sé que a mí me gusta el guau, 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 y eso a mí me apureza Escucha bien este cloro, el compito encargado, pero me acabó Sé que a mí me gusta el guau, 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 y eso a mí me apureza Los canes dando y sus sanzas los prenden, el color mejor a la llama se soñó Sé que a mí me gusta el guau, guau, y eso a mí me apureza Los canes dando y sus sanzas los prenden, el cerebro mejor a la llama se soñó Y así como yo, al ver congresión, vos me alegro El gato y su orquesta 220 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Si no, por ejemplo, por ejemplo, bajo de el aire y su casa Los canes dando y sus sanzas los prenden, el corazón Los canes dando y sus fertile y sus sanzas los prenden, el corazón El corazón y sus mole lazos Saboroso Mamarrillo Venga Venga En el campo Venga 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 Citada Inclica Tった Y Gracias por ver el video.